Se metieron los que son DJ Maga, el otro jose y el number one, el grab Y el el vocero, un bajo junto a las mujeres celosas Tengo una mujer celosa, me cela por el día y por la noche a cosa Me cela con la mecena que se llama Rosa, cuando sale conmigo se imagina cosa Tengo una mujer celosa, me cela por el día y por la noche a cosa Me cela con la mecena que se llama Rosa, cuando sale conmigo se imagina cosa Oye mami, pero por qué me cela, si yo andaba suavecito con mi amigo El Feri Guayra, tú lo conoces, con Manolito, metiendo de sabrosito y con El number one, el grab, allá donde Plinio, tomándonos una cervecita Hill to Hill, record, oye mi negra, ajá Quiere vigilar todos mis movimientos, esa mujer me cela hasta con el viento Y ya no puedo ni asomarle a la ventana, y si me asomo me cela hasta con mi hermana Y aún no entiendo que quiere ella conmigo, ya no puedo ni salir con mis amigos Y mucho menos a tomarme una cerveza, y si me demoro ella me cela con Teresa Si me paso de las doce, comienza la cantaleta Abre la puerta mamá, ábreme la puerta Si me paso de las doce, comienza la cantaleta Abre la puerta mamá, ábreme la puerta Ábreme la puerta mami que me estoy mojando Y tu calor mamita yo estoy extrañando Abre la puerta mamá, ábreme la puerta Si abres la puerta, no te vas a arrepentir Déjame entrar para hacerte feliz Abre la puerta mamá, ábreme la puerta Oye mami, ¿por qué no dejamos de pelear y mejor sale? Para que bailemos como dice el moseco Su compil, compla Y su polón Polón y compil, compla Y polón, polón y compil Compla Y polón, polón y compil Y Colón, Colón, y concluy, concluy, el number one, el rap DJ Maña, Records, Benny Guayra, Manolo Así es que ponemos a bailar a DJ Maña Y a todos los latinos, al mundo El Nero Jose, y el El Focero Ya saben, esa es la que hay papá Ponclu, Poncla y Colón, Colón Ponclu, Poncla y Colón Ponclu, Poncla y Colón